El décimo primer aniversario de los ataques terroristas, un importante grupo aquí en el área de Dallas Forward, llevó a cabo una campaña. Y esta campaña, que es para donar sangre, lleva un mensaje muy importante. Karen Falla estuvo con ellos y nos cuenta. Hola Karen, te escuchamos. Muy buenas tardes, la comunidad musulmana en el Metroplex realizó esta campaña con el propósito de salvar vidas de cara al décimo primer aniversario de los eventos del 11 de septiembre. El objetivo de esta iniciativa es dar vida a través de la donación de sangre, en contraste con las que se perdieron hace 11 años. El evento busca redimir a los que profesan el islamismo, quienes dicen haber sido malinterpretados tras los ataques. Si salvas una vida, estás salvando a la humanidad. Esa es una de las enseñanzas del islam. Lo que hicieron los terroristas es exactamente lo opuesto. La comunidad Amadilla, en colaboración con Carter Blood Care, organizó este evento abierto al público en el Ayuntamiento de Dallas con la idea de que la manera más simple de salvar vidas es donando sangre. Y me alegro que ellos tengan esa actitud. Y yo quiero ser parte, porque también quiero celebrar y honorar a los que murieron ese día. Para esa joven musulmana, el donar sangre es un ejemplo de su sentir humano y religioso. Soy musulmana y esto nos da la oportunidad para dar una buena impresión de nuestra comunidad. Mucha gente tiene un concepto errado de que nuestra religión no es bondadosa con la gente. Inclusive, algunos oficiales se animaron a dar el ejemplo. No, estoy segura que en este día, muchos de ellos se acuerdan de que mucha gente les echó la culpa a todos, la persona de su gente, cuando nomás fueron unos cuantos que hicieron el daño. Según datos recientes, los musulmanes en el país sufren discriminación con actos que van desde actitudes sospechosas en contra de ellos, insultos, detenciones en aeropuertos, detenciones por agentes de la ley, hasta ser atacados o amenazados. Esta campaña también se llevó a cabo el año pasado, fecha en la que se recolectaron más de 11.000 pintas de sangre, lo que equivale a salvar unas 30.000 vidas. Se espera que este año los resultados sean similares. Desde la ciudad de Dallas, Karen Falla, Noticias Univisión 23.